bienvenidos fanáticos y fanáticas en este segundo vídeo acerca de la teoría del color les vamos a hablar acerca de los tipos de colores si me ven mirar para allá es porque estoy con la lista de temas bueno qué son los tipos de color yo en su momento había hablado acerca de que no hay un solo tipo de color dentro de lo que existe la teoría de color tal vez muchas personas no lo sepan pero cuando nosotros imprimimos algo es un sistema de color cuando nosotros vemos algo en una pantalla es otro sistema de color y cuando pintamos es otro sistema de color pero flor qué onda que me estás diciendo el rojo es rojo el verde es verde el azul es azul sí pero lo que varía es en cómo va a estar compuesto y de qué nos valemos a la hora de armar esos colores el primer sistema de color del que les voy a hablar es el cm y acá el cm y acá como ya los dice su su nombre cian magenta yellow black es el sistema de color que utilizamos en las impresoras me sirve saber acerca de esto si tal vez no va a ser en el tipo de sistema de color en el cual nos vamos a posicionar a la hora de pintar pero si nos sirve conocer que hay otros tipos de colores luego también tenemos el rgb que es en el que me están mirando en este momento que cuyas siglas es red green blue no le podían poner la ve larga a al de cm y acá porque de ella era blu entonces le pusieron acá de blanco son los colores luz y son los que componen nuestra imagen pasada a un medio digital todo lo que tenga que ver con pantallas pantallas de pantalla de celular pantalla de una televisión todo todo eso es colores luz incluso la luz misma pero de manera digital no la luz que vemos afuera no eso es otra cosa bien y vamos a pararnos dentro de lo que nos interesa que son los colores pigmento los colores pigmento tienen la particularidad de que su sus colores primarios son rojo azul y amarillo un poquito más diferente de colores de pantalla digital nada más que la diferencia es que en vez de verde tenemos amarillo que pasa con estos colores los primeros dos que les nombre son no miento el semica y en los colores pigmento que son con los que pintamos las miniaturas tienen un nombre particular que son colores sustractivos en cambio el rgb es un color aditivo y eso que quiere decir quiere decir que a medida que vayamos mezclando colores va a ir perdiendo iluminación se acuerdan de las propiedades que hablamos en el anterior vídeo si no te acordás pincha ahí que seguramente lo vamos a dejar a tu disposición para que puedas recordar esas tres propiedades del color como les iba diciendo a medida que vamos sumando más colores tendemos a un color oscuro en cambio el rgb que es un color aditivo ya conocerán ya habrán estudiado en algún momento seguro en la secundaria cuando dieron en física de que cuando los colores se suman tienden al blanco porque nos dicen de que la sumatoria de todos los colores primarios en las luces nos dan blanco yo seguramente les voy a dejar ahí algún diagramita para que me puedan seguir un poquito más desde lo visual para que nos sirve saber esto acerca de los colores sustractivos aditivos bien los colores con los que pintamos no se comportan de la misma manera que los colores luz y esto es necesario que lo aprendamos para el momento que quiéramos pintar alguna iluminación y saber cómo se comporta esto tal vez más adelante lo quieran poner en práctica y les vaya a servir colores aditivos a mayor cantidad de sumatoria de color va a tender a blanco colores sustractivos mayor sumatoria de color va a tender a negro como es el caso de bueno el semeca llega a un color muy parecido al negro pero es un marrón porque el semeca en el momento de de enviar a algo a imprimir para que sea full black tiene que tener aparte un negro diferente un negro más de se llama negro de proceso para que se realmente ese color negro bien oscuro es como un negro medio amarronado y en los colores pigmentos también tiende como un color marrón fíjense por ejemplo no sé seguramente lo habrán hecho de de pequeños el hecho de estar jugando con témperas o con más y ya está la plastilina todos ilusionados queriendo hacer un bello arco iris y sumando todos los colores y terminamos con una plastilina de color plasta una cosa así muy fea y nuestros sueños de tener un beso arco iris que quedaron muy 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 atrás bueno esto es lo que pasa cuando sumamos todos los colores tiende a un color marrón oscuro para qué me sirve saber esto para entender de qué no solamente con blanco o negro podemos aclarar un color y en el siguiente en el siguiente vídeo que vamos a estar hablando vamos a hablar acerca de las armonías de color los tipos que existen así que quédate ahí y luego de haber agradecido a nuestros patreons pasamos a decirte pasamos digo yo y soy solo yo y no está claudio en este momento pasó a decirte que des a compartir dale un like y obviamente suscríbete si todavía no lo estás dale la campanita que facebook nada que ver que youtube te va a decir en qué momento sale el siguiente no te pierdas el resto y nos vemos muy pronto adiós